Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a lo más destacado de la información. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, recibió a los maestros que obtuvieron medalla de bronce en softball durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, a quienes expresó el orgullo de que agremiados del CENTE sean protagonistas de un hecho histórico, al ganar por primera vez en Juegos Panamericanos una presea para México en la rama varonil de ese deporte. Celebró que además de cumplir su compromiso en las escuelas públicas, los trabajadores de la educación salgan de las aulas, pongan el nombre de México en alto y sean un ejemplo para sus alumnos y la juventud nacional. Cada dos años se llevan a cabo Juegos Deportivos, Culturales, desde las escuelas, desde las delegaciones sindicales, se van eliminando luego por regiones en las entidades federativas y ya después son representantes de cada estado que vienen a participar en una competencia de gran nivel, en competencias de gran nivel, en muchas ramas del deporte, de la cultura y del arte y que también dan constancia de lo que puede lograr el maestro en México, aparte de su trabajo áulico que es reconocido socialmente. En tanto, los maestros que representaron a México en los Juegos Panamericanos agradecieron el apoyo que siempre han tenido de su sindicato para desarrollarse como atletas y obtener este triunfo. Fue algo muy importante e histórico, establecieron, al tiempo de señalar que el deporte y la educación van de la mano, por lo que el sistema educativo debe impulsar el deporte como lo hace el CENTE. Manuel Hernández, CENTE Noticias Esta fue la información hasta el momento, muchas gracias por acompañarnos. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!